Queridos estilócratas, bienvenidos una vez más a este su canal y les sugiero que nos quedemos porque vamos a ver cómo blanquear los dientes para no traerlos amarillos por el tabaco o por cualquier otra razón miren, todos sabemos que tener una sonrisa perfecta depende de la forma, el color y la posición de los dientes además de la forma de los labios y cómo se mueven cuando sonreímos por ello, en Estilocracia te presentamos algunos blanqueadores de dientes para que tu sonrisa luzca perfecta quédate a vernos primero, tenemos la Crest 3D White Professional Effects White Strips el peroxio de hidrógeno es uno de los ingredientes activos que se calificó como el ganador en la prueba de blanqueado dental debido a su fácil aplicación y a sus excelentes resultados este kit viene con 40 tiras para 20 tratamientos cada tratamiento consiste en una tira en los dientes superiores y una en los dientes inferiores la tecnología avanzada de sellado de Crest ofrece un agarrado antideslizante que permite beber agua y hablar mientras usa las tiras se debe usar las tiras durante media hora una vez al día después de los 20 tratamientos diarios se pueden eliminar 14 años de manchas las varillas para limpiar los dientes, no dudes en probarlo tenemos enseguida las varillas para limpiar los dientes conocidas como MISWAC se han utilizado durante miles de años en lo que hoy es Pakistán, India y otras partes del mundo su presentación cuenta con dos varillas de raíz con estuche de transporte cada barra durará 3 semanas de uso diario el kit de blanqueamiento dental natural tiene calificaciones positivas del 86% la mayoría de los compradores comentaron como es útil en lugar de un cepillo de dientes y descubrieron que hace un gran trabajo al limpiar los dientes pero cuando se trata de blanquear puede tomar algunas semanas de uso tenemos después polvo de carbón activo para blanquear los dientes los tres ingredientes principales del polvo de carbón son obviamente el polvo de carbón la bentonita y el aceite de semilla de naranja el polvo está hecho de polvo de carbón activado de coco orgánico quita las manchas de los dientes mediante un proceso de absorción el alto contenido mineral de la bentonita remineraliza los dientes mientras el aceite de semilla de naranja tiene una función antiséptica y antiinflamatoria para usar el polvo simplemente sumerja un cepillo de dientes húmedo en este y cepille la parte frontal de los dientes durante 1 o 2 minutos luego enjuague bien solo se necesita un poco de polvo para cada cepillado lo que hace que este producto sea de un gran valor además vienen 6 sabores incluyendo natural, canela, naranja y menta estilócrata esperamos que estos productos sirvan para el cuidado y la estética de tu boca cuéntanos que te parece y si conoces algún otro producto de blanqueamiento pues háznoslo saber dale like a este video si te gustó y no olvides compartirlo y hasta la próxima mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota